Esta noche no tiene final Busco el sueño y no lo puedo hallar Sospecho la presencia de un nuevo amor Mi despego empiezo a recordar El dolor que me ha causado amar Y me sacude el miedo No sé qué hacer ahora No me quiero enamorar Y sufrir de nuevo ¿Cómo puedo yo saber Si es amor sincero O tal vez Venga a ti A prender el juego Un cigarro y otro amanecer Es la aurora y sigo sin saber Si por vivir tranquila He de quedarme sola No me quiero enamorar Y sufrir de nuevo ¿Cómo puedo yo saber Si es amor sincero O tal vez tenga que A prender el juego No me quiero enamorar 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 No me quiero enamorar